Cuando den las doce, Jesús nacerá, el rey de este mundo aparecerá Seguiré a la estrella que guió en Belén, a los reyes magos y así lo hallaré Bendita María, bendito José, donde está mi niño, venimos por él Está en el pesebre, que lindo varón Vamos a cantarle al hijo de Dios Llegó Navidad Llegó Nochebuena Llegó Navidad Llegó Nochebuena Y con los hermanos Jaipen Bumbia Navideña Y con los hermanos Jaipen Bumbia Navideña Que esta Navidad sea de paz y amor Te desean Walter y Javier Hermanos Jaipen ¡Gracias! ¡Gracias!